¿Te oyes alguna madre? Calmaona, calmaona Hoy nuestro amor es el corazón No puede sentir, no percibe el aroma De aquella ilusión que deja la noche Hoy no puede verme Aunque esté presente, yo lo sé Puedo sentir algo de mí En pedazos y son de mis días Pues aquí el amor ya no duraba mis días Se escurre en mis manos El litro en pedazos La ilusión Duele el amor Cuando te toco y no me quieres sentir Cuando te amo y no me quieres oír Cuando por ti llega el alfalto El dolor Duele el amor Cuando te miro y no me quieres ver Cuando te quiero y no me quieres querer Cuando por ti llega el alfano Y te siento un adiós Oh 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 La agonía, te rompo en pedazos el sol en tu piel No sé que me amore, yo no miraba mentira Escurre en mis manos, la lenta y en pedazos La ilusión El amor, antes te toco y no me quites en ti Antes te abro y no me quieres oír Hasta por llegar al fuego y el dolor El amor, antes te quiero y no me quieres oír Antes te quiero y no me quieres oír Hasta por llegar al dolor y me siento un adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!